Hola que tal, aqui te traigo un nuevo video tutorial En esta oportunidad te voy a mostrar como activar la pestaña de comunidad o de comentarios en tu canal de youtube Bueno, para comenzar accedes a tu canal de youtube y como puedes observar me encuentro en un canal de prueba Y no hay ninguna pestaña que se encuentre habilitada Voy a ir a la opción de configuración, aquí en la ruedita Y voy a activar este bloque que dice personaliza el diseño de tu canal Lo activo y luego le doy click a guardar Y como puedes observar ya se han activado todas las pestañas a excepción de la pestaña de comunidad o de comentarios Voy nuevamente a la configuración Y aquí nos muestra mostrar pestaña de comentarios Lo activo y nos muestra dos opciones Mostrar automáticamente o mostrar hasta que se ponen los comentarios Yo te recomiendo la primera opción que dice mostrar automáticamente Luego le doy click a guardar Y de esta forma ya se ha añadido la pestaña de comentarios Hay algunos canales en los que se muestra comentarios Algunos canales se muestra como debate O hay otros canales que se muestra como comunidad En realidad son lo mismo Y de esta forma con los pasos que te acabo de mostrar Vas a poder activar la pestaña de comentarios O de debate o de comunidad en tu canal de YouTube Bueno eso es todo por el video tutorial Espero que te haya sido de mucha utilidad Si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video Una manito arriba que me va a ayudar muchísimo Para continuar haciendo más video tutoriales de YouTube Y no te olvides de suscribirte al canal Subo video tutoriales todos los días Es completamente gratis En esta parte que te muestro con el mouse Y mostraré el logotipo del canal para que te suscribas Y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el empeñamiento de tu negocio Y en el empeñamiento de tu negocio Y en el empeñamiento de los aceleramientos de teología de información Para la enseñanza a tus alumnos si eres un docente Bueno nos vemos hasta el siguiente video tutorial Un fuerte abrazo Adiós